En el Sena aparecieron flotando 200 cadáveres. ¿Y sabes una cosa? Los 200 eran argelinos. Yo vi sacar uno frente a Notre Dame. Tenía los ojos abiertos y un balazo en la boca. Comprendí que yo también pertenecía a otro mundo. A un peruan amigo mío lo metieron preso. Lo tomaron por árabe. Está triste el malecón. Tú estás triste. Esta es La mirada indiscreta. Esa es una escena memorable de desarraigo donde está esta pareja que integra a Sergio Corriere. No hemos hablado de eso. Y Yolanda Farg que también se fue hacia el exilio. Y estamos viendo la primera película que van a echar en Cinemascope. Que para los que no entiendan es este sistema donde la pantalla queda totalmente amplia. Y Fausto Canel es capaz de contarnos muchas cosas al mismo tiempo. Estaba la pareja con sus sueños y su Brasilia. Y por el otro estaba la realidad cubana dura, circundante. La histeria bélica que impuso ese señor rápido para que la gente siempre se sintieran como atemorizados. Siempre que nos iban a atacar, que nos iban a bombardear. Eso está un poco ahí también, la amenaza. Es la idea. Y esa escena solamente se puede hacer en Cinemascope. Manteniendo el contexto ligado al primer plano que son los actores. Pero teniendo el contexto una presencia importante. O sea, tú me hablabas del prestigio que tiene esta, del respeto que sentían los intelectuales europeos por esta película cubana. Sí, yo cuando llegué a Europa me encontré inmediatamente con gente como Néstor Almendros y Alberto Baeza Flores. Y toda esta gente que estábamos allí viviendo en la casa Cuba, en París. Y después me fui para España. Y con Guillermo Cabrera Infante. Y todos ellos tenían una veneración por la película esta. Porque tuvieron la suerte de verla allá en Europa, cosa que nosotros no pudimos verla en Cuba. Y era un prestigio grande estar en esta película. Todos los que nos vimos envueltos en esto, estamos muy agradecidos de Fausto y de haber participado. Porque en los círculos de cineastas avanzados, esto se considera una gran película para demostrar la contradicción que ya empezó a surgir en Cuba desde el primer momento. Perdón, de hecho vamos a ver un fragmento donde ya vimos como Yolanda Farr en un momento decía que había una persona que la mandaba en una granja, como la cosa más sencilla. Dos años en una granja, como si eso fuera coser y cantar. Aquí vemos una, en esta secuencia vamos a ver una persona que está purgando esa pena. Y ellos lo toman también de una manera festinada, un poco divertida. Una persona que viene de un pase, salió y estaba en una granja también cumpliendo una pena. Qué increíble como te adelantas también a tu época. Creo que por matar una vaca, donde hoy actualmente hay personas que van presas. Y hay penas más grandes por matar una vaca que por matar a una persona, lamentablemente, en Cuba. Es así. Veamos este fragmento. ¿Pero es de por aquí? No, soy de Marzanillo. Pero estoy preso en una granja. ¿Y si estás preso, cómo estás aquí con nosotros ahora? Hoy me tocaba a salir, ¿sabes? Mira esto. Me cogieron vendiendo una vaca. ¿Tú sabes? Eso no puede hacerse. Sí, claro. Me mandaron a una granja de rehabilitación. Me hicieron juicio. La verdad es que no entiendo. ¿Por qué? ¿Te parece injusto? Bueno, si me hubieran cogido antes de la revolución, por un delito cualquier, me mandan a la cárcel y ya. ¿Y ahora qué me hacen? Me mandan a una granja. Me porto bien y me hacen responsable de un pelotón de trabajo. El único problema es que tengo la familia en Marzanillo. Bueno, aquí el que más y el que menos tiene a su familia lejos de aquí. Acá el compañero la tiene a varios miles de kilómetros. ¿De dónde tú eres? Bueno, eso es un poco largo de explicar. Yo vivo en París. Eso queda un poco más lejos que Marzanillo. Estamos aquí en La Mirada Indiscreta. Te interrumpí cuando estaba para pasar a este fragmento. Estabas completando la idea esta del respeto y de lo bueno que fue participar para ti como actor en esta película que está inscrita, por supuesto, en la historia del cine cubano. Y mucho se habló porque como estaba secuestrada, en realidad yo no la pude ver. Yo la acabo de ver esta película. O sea, de hecho, cuando se puso, ¿ya tú no estabas? La que acabas de ver ayer o primera vez del año. ¿Ya tú no estabas cuando se puso? Ya yo no estaba. Yo ni la pude ver en Europa y después aquí ellos la secuestraron. Y recientemente fue que se abrió y por suerte Fausto ha conseguido una copia en Cinemascope. Sí, como era. Es muy importante que eso se remarque porque también eso da la oportunidad, ya se comentó esto, de que se pudieran hacer los comentarios aledaños que son tan importantes y que ha quedado como documento histórico. Porque eso es lo importante de la película, que con el tiempo este film se va a ver como un documento histórico de un momento específico, que se ve la deterioración que comienza en ese momento. En ese momento se ve bonito el malecón todavía y ya hoy no se puede mirar ese malecón. No me queda la menor duda, lo he dicho varias veces, que la memoria de lo que ha ocurrido en Cuba está en el cine, está en los documentales. Ahí está, ahí los historiadores, como la historia se ha tergiversado tanto en los libros, van a tener que regresar a estas imágenes que son realmente irreprochables para averiguar qué fue lo que sucedió. Vamos a una pausa y regresamos enseguida en este programa muy especial con Fausto Canel y José Taín sobre la película Desarraigo. Para poder disfrutar de nuestros familiares queridos, es importante tomar las decisiones precisas, correctas, para el cuidado de nuestra salud. Por eso, Pasteur es la movida perfecta. Dale, capa blanca, que te toca a ti. Visite hoy uno de los centros Pasteur más cercanos a usted. ¡Ajá, que Mati! Con Pasteur yo siempre corono. ¡Ja, ja, 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 ja! Para elegir la cuenta de ahorros Way to Save, cada vez que uses tu tarjeta de débito, un dólar es transferido de tu cuenta de cheques a tu cuenta Way to Save. Así, ahorrar será tu mejor hábito. Wachovia. Burger King presenta la nueva Steakhouse XT. Una hamburguesa tan grande que te va a acostumbrar a querer... Más. Nueva Steakhouse XT. 30% más carne que las Angus Burgers de McDonald's. Desde $3.99 en Mariela. Todo me gusta. En Burger King. Con AT&T la fiesta del fútbol se vive al más alto nivel. Con la red 3G de AT&T hablo y navego a la vez. ¡Toma! ¡Y que viva España! ¡Que viva México! ¡Y arriba México! ¡Sí se puede! Rauli, ¿cómo te va todo por Suráfrica? Conectado de maravilla. Con AT&T tienes la mejor cobertura mundial. Además de la red 3G más rápida del país. Recibe un 50% de descuento en todos los teléfonos para textear tras reembolso por correo como el Pantec Reveal. AT&T, fútbol a tu alcance. Fiesta de especiales. Riñonada $2.99, masas de cerdo $1.29, falda $1.99, churrasco $2.99, tilapia $1.99. Y la mejor comida por libras. Extra $128.90, Saos West, 8 calles. Es primavera y grandes especiales en Gobermen. Blusas todas al 25%, panty 2x3 dólares, accesorios de pelo $99, pantalones $9.99 y otro gratis. Gobermen, la tienda de descuentos más grande. Este segmento es presentado por Sedanos Supermarket. Esta película, Desarraigo, que ya vimos que se adelantó tanto a su tiempo, es por eso que es una obra de arte importantísima y parte de la memoria de la cultura cubana y de la historia y de la sociedad. También se adelanta en este sentido y vamos a ponerlo en perspectiva. Hay un momento en que se produce un sabotaje o un intento de secuestro de una lancha que también era tan común. Bueno, hay dos cosas, hay sabotaje y secuestro de lancha. Claro. Pero ponlo un poco en perspectiva, estabas entrando en terreno minado, que yo me imagino que tampoco al gobierno le gustaría que tú empezaras a jugar con estos elementos. A tocar la cosa. A tocar esos elementos. Hay dos elementos paralelos que en el fondo forman parte de la misma cosa. El descontento hace que la gente quiera ir, el descontento hace que la gente se queje. Como lo van a meter preso, se quieren ir para escaparse. Eso es una. Y hay un intento de escaparse en una lancha. Por el otro lado estaba lo que todavía en aquel momento se hacía desde la Florida, que era enviar grupos de sabotaje. Y ellos piensan que se les ha paralizado la planta porque ha habido sabotaje. Y Corriere y Miravalles descubren que no fue un sabotaje hecho por los extranjeros. O sea, es increíble porque es una nota de histeria donde todos se lo atribuían al enemigo. Claro, el sabotaje no está hecho por el enemigo, sino por la propia... Por la ineficiencia. Burocracia. Por la burocracia. Veamos ese fragmento que acaba de explicar ahora mismo Fausto Canel. Hola. Momentito. Guerreros, a ti. Dime. ¿Qué? Sí. Que no se mueva nadie. Que enseguida voy para allá. ¿Qué pasó? Se paralizó la fábrica. Parece que hubo sabotaje. Voy contigo. Vamos. ¡Vamos! ¡Atengan el oro, por favor! ¡Que nadie salga de la fábrica! ¡Que nadie se mueva de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Abran paso, compañeros! ¡Abran paso! Ayer cogieron una lancha de saquetía. Hay varios fugitivos. ¿Había gente conocida? No se sabe todavía. Trataban de introducir explosivos. Seguro son acciones coordinadas. Vamos a desarmar los cotrellitos. ¡Vamos! ¡Vamos! Es aquí. Ahora veremos si fue sabotaje. Espera. Si son equipos electrónicos, mejor que vaya yo. Préstame asunción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué pasó? Aquí tienes. No fue sabotaje. ¿Cómo sabes que no fue sabotaje? Esta pieza hace un año que está pedida. Ocho dólares es todo lo que vale. Y a nosotros nos cuesta miles de pesos de pérdida. Y a esto tú no le llamas sabotaje. O son una mierda o fue sabotaje. Pudo haber sido premeditado. Hay que investigarlo. Que pongan a trabajar la planta de emergencia. Me fuerza la guardia. Y que nadie se mueva de aquí sin permiso. Vamos. Sin duda la culpa donde cae aquí, Fausto. Dice él, o son una excremento o son... Es que son un excremento. Son un excremento, sin duda. El régimen ya era un excremento. Ya era un excremento, exactamente. Ya no funcionaba, era inoperante. No sean tan excrementos o mierdas. Perdona, gracias José. No hay otra manera de decirlo. Esta es de las primeras actuaciones de Sergio Corriere, ¿no? Que luego debieron una de las personas más comprometidas con ese sistema. Lamentablemente un actor... Exacto, con posibilidades. Yo creo que fue la primera. Y al igual lo encontraste en el teatro. Ustedes, los directores de esa época, exploraban en los teatros. Bueno, es que nosotros los directores estábamos muy atentos al trabajo que estaban haciendo los actores en Teatro Estudio, sobre todo. Teatro Estudio, principalmente. Vicente Revuelta, las obras que ponía. Y Sergio, igual que Taín, era de Teatro Estudio y tenían ya un comienzo de prestigio como actores. ¿Y el caso de Yolanda Farr? Yolanda Farr, no. ¿Dónde la encontraste? Yolanda Farr venía del Music Hall. Ah, mira tú. Venía de cantar en cabaret. Cantaba y bailaba. Muy buena. Sí, de cantar y bailar en cabaret. Pero ya empezaba a hacer sus pinitos como actriz. Y había hecho un corto con Pastor Vega. Y a mí me pareció que era una imagen que me rompía con las convenciones de la cubana típica. Y porque la madre es alemana. Exacto. El padre era español, pero la madre era alemana. Entonces me daba una imagen completamente diferente que a mí me interesaba. Y de hecho son dos actores casi que Fausto Canel le regala luego a memoria de su desarrollo. Los dos están ahí. Y el tema. Y el tema también. Todo se lo inspiró. Vamos a decir que inspiró a Gutiérrez Alea. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Estamos hablando de Desarraigo de Fausto Canel. Soy Cristian de la Fuente y vengo a correr la voz sobre Ford. El Ford Focus. ¿Cuántas millas por galón daba? 35. ¡Bien! Yo quiero uno. Arrienda un nuevo Ford Focus por solo 169 dólares al mes. Visita tu agencia Ford del sur de la Florida. Roberto Torres, bienvenido a Wellmax Medical Center. Muchísimas gracias, Ulises. Ha sido la mejor decisión de su vida. Aquí tienes beneficios como hasta 6 mil dólares en medicinas anuales. La llevamos a domicilio también. Servicios dentales excelentes. Cero copago en extracciones, limpiezas, empastes, prótesis superior e inferior, prótesis parcial y mucho más. Ahora sí soy un caballo nuevo. Ahora sí. Tiene que llamar usted al teléfono en pantalla 305-447-4444 de Wellmax Medical Center. Caché Fiesta llega a Jalía en el trencito de la alegría. Celebre cumpleaños y fiestas en un ambiente familiar a precios de ño, que barato. Especial de apertura, 4 horas, todo incluido, 8.99. Para tu fiesta. ¡Caché Fiesta! Nuevos Maccafé Frappés para todos. Venga. Descubre una nueva forma de tomar café. Está sabroso esto. Está muy frío. ¿Y ese? Maccafé Frappés. A ver, a ver, oye. No es raspado. No es merengado. ¡Enrapeado! 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 Presentando los Frappés de McDonald's, tamaño pequeño, sólo 2.29. Una cremosa mezcla de caramelo o chocolate con un toque de café y crema batida. En Aries Goyería encontrarás prendas para toda ocasión. Hasta con un 50% de descuento. Acompañado de una cordial atención. Y contamos con nuestros propios talleres. En Aries Goyería seguimos siendo donde más cash pago con tus prendas. La barrilla de Burger King está que arde con las nuevas Steakhouse XT Burgers, hechas para los que no se conforman con menos porque tienen 30% más carne que las Angus Burgers de McDonald's. Pruébalas desde sólo 3.99 en Burger King. Soy Cristian de la Fuente y vengo a correr la voz sobre Ford. Te presento el Fusion. ¡Qué bonito! Escogido como el carro del año 2010 según Motor Trend. Arrienda un nuevo Ford Fusion por sólo 209 dólares al mes. Visita tu agencia Ford del sur de la Florida. Este programa es presentado por Wellmax Medical Center. Aquí estamos en la mirada indiscreta. Hay otro momento tenso. Ya vimos el del sabotaje, el fausto. Estamos hablando de desarraigo. Y este otro en que hay una persona que quiere secuestrar una lancha. ¿Esta anécdota cómo se te ocurrió? Estas cosas siempre tienen que ver algo con la realidad. Claro, es que como decíamos antes, ya hay un grupo de gente que quiere irse porque están contra la pared y no les interesa el sistema. Y entonces han intentado la noche anterior escaparse de una lancha, no han podido y se están escondiendo. Y esa es la situación. Tú no lo pintas tampoco. Hubiera pensado que en esa época lo pintaría, hubiera pintado a una persona muy tenebrosa. Y de hecho no pintas al gusano. No, porque la gente... No lo pintas de una manera blanco y negro. Yo creo que le estás dando matices. Tampoco, me imagino que te hayan perdonado. Tenías que haber puesto muy malo al malo. Por eso escogí a Elmo Hernández. Exacto. Que es también un actor, que era también un actor de teatro estudio. Y que de nuevo te da una imagen a contrapelo de las convenciones de la época. Vamos a ver este fragmento de Desarraigo. Si gritas te mato. Siéntate allí. ¿Dónde está la llave de la lancha? ¿Qué lancha? La de Guerrero. No sé. La lancha está en la bahía. ¿Dónde están las llaves? Mire. La lancha podrá estar en la bahía, pero yo le digo que no sé dónde están las llaves. Bien. Bueno. Entonces esperamos a Guerrero. ¿Tienes algo de comer? En la cocina. Vamos. Vamos. ¿Qué quieres? Lo que haya. Hace dos días que no como. Hay poca cosa. Quédeme ese huevo. No soy cocinero. Cógelo. No hay aceite ni manteca. Y herve agua. ¿Tú eres del pueblo? No te importa. ¿O viniste la otra noche en la lancha pirata? Tampoco te importa. ¿Para qué quieres la lancha? ¿Lo has pensado bien? ¿Y si luego descubres que te has equivocado? No me hables como un cura. Ya sé lo que hago. Dame tu raro. ¡Dámelo! Ponlo ahí. Tú no eres cubano, ¿no? No. ¿Qué haces aquí? Acá abajo. Trabaja. Lo que tú tienes que hacer es largarte para tu país y no meterte en lo que no te importa. Cógese. Gracias. No pensé que fuera tan honesto. ¿Qué tú crees? Que solo ustedes, los comunistas, son honestos. ¿Y quién le dijo que yo era comunista? ¿No estás aquí? Pero eso no quiere decir necesariamente que uno sea... Da igual. Para el caso es lo mismo. Gente honesta y en todas partes, ¿no? Y come mierdas también. ¿Qué hay hierve el agua? Échalo dentro. Échalo. ¿Y si se me cae? Te mato. No estoy muy seguro. Te oirían. Mejor que no hagas la prueba. Échalo. Échalo. Échalo tú. No te muevas, ¿eh? Al fin te decidiste, González. ¿Sabes qué seguridad te anda buscando? Un segundo. Hemos estado viendo fragmentos de una película que me imagino que algún día se rescate definitivamente en una copia espléndida, la que nosotros hemos visto muy buena y se pone en los cines de Cuba como debe ser, ¿no? En una recapitulación. ¿Cómo te gustaría, dentro de tu oficio de actor, tú la consideras uno de tus momentos importantes haber estado en esta película, ciertamente? Yo estoy sumamente orgulloso de haber estado en esta película. Y he realizado un sueño, antes de morirme, de verla. Porque, figúrate, hubiera sido muy triste no haber podido ver esto, ¿no? No por mi participación, que es bastante pequeña, pero que tiene mucha importancia. Sí, lo tienes. Pero por todas estas cosas, esto es muy emocionante ver a Elmo y a Sergio en una escena porque éramos compañeros tan queridos los unos con los otros, ¿no? Desde luego, todos evolucionamos de manera diferente y, claro, ya sabemos lo que la historia nos separó. Pero es muy lindo ver esta película y yo considero que para generaciones del futuro y para parte del rescate del patrimonio nacional, esta película es sumamente importante porque es una época que ocurrió. De hecho, Fausto, claro que hay críticos que han reconsiderado tu película dentro de Cuba y hay gente que se ha comunicado contigo, podemos decir los nombres o no decirlo, que se han comunicado contigo porque han revalorizado totalmente este cine, ¿no? Bueno, hay dos niveles de esa revaloración. Hay el primer nivel que es que me aceptaron que he existido. Soy un director vivo. Existo. Existo y he hecho una obra. Eso por un lado, pero que son los oficiales que no se meten mucho a decir si la película es buena o mala. Pero hay otros críticos que sí se mantienen tratando de hacer ver que la película tiene una importancia, el caso es de García Borrero. García Borrero que ha escrito incluso libros sobre la época. Pero siempre él trata de darle la importancia. Sí, Juan Antonio García Borrero, de hecho, la incluye, antes de escribir los libros que ha hecho sobre esta época, la incluye en su diccionario de cine de ficción, donde en un momento que la hubieran podido quitar. Es el primero que lo hace. Como quitaron todas las cosas. Es la primera, hay que hacerse, es una cosa que es debido reconocer. Es el primero que lo hace. El primero que se atreve dentro de Cuba a incluir a todos estos directores que un día se fueron, pero que tienen una obra reconocida y una obra, como hemos visto aquí, que se anticipa muchísimo. Gracias, Fausto. Te tendremos aquí otro día por Papeles son Papeles. Gracias, José Taín. Cumpliste tu sueño de ver la película y qué bueno que de hecho la hayas comentado en este programa. Para mí ha sido un honor tenerte aquí. Gracias. Gracias a ustedes y gracias a Charlie García. Vayan a verlo al International Mall, que es el hombre que vende estos trajes tan bellos, en Sartori Amici. Y a ustedes por dejarnos entrar, por su gentileza de abrirnos sus hogares todos los domingos, ni decir cuán honrado me siento. Gracias. 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 Gracias.